Es difícil de explicar, para entenderlo hay que sentirlo a cada instante Aunque a veces peleamos, en dos minutos ya quiero besarte Si suspiro sin sentido, te sonrío y mis ojos están brillantes Es que en tus brazos encontré la paz, que no encuentro en ninguna parte Sé que he escrito mil canciones y tal vez no creas todo lo que te digo Dije cosas de una cama que no existe si no estoy contigo Se me parte el alma porque piensas que no eres tan importante Si pa' quererte más me haría falta un corazón más grande Tu mirada me acelera, tu sonrisa me desarma, algo bien hice en la vida el karma Fue bueno conmigo y es tan grande el sentimiento Más que todo lo que he escrito y explicarle lo que siento al mundo Quiero y no puedo Porque no lo consigo, si lo intenté mil veces Porque no sé escribirte, la canción que te merece Me hace más feliz que tú te merece Y eso es lo que más me escuece Por mucho que lo intento no te escribo La canción que te merece Que tú te mereces Por mucho que lo intento no te escribo Te haces la dormida y te despierto como un caballero Con un beso de amor verdadero Te beso y me derrito Y es tan grande el sentimiento Más que todo lo que he escrito Y explicarle lo que siento al mundo quiero Y no puedo ¿Por qué no lo consigo? Si lo intenté mil veces ¿Por qué no sé escribirte? La canción que te merece Me hace más feliz que nadie Y eso es lo que más me escuece Por mucho que lo intento no te escribo La canción que te merece Que tú te mereces Que tú te mereces Por mucho que lo intento no te escribo Y el sentimiento crece Cada día crece ¡Suscríbete!